...hacer la carta de Julio de Vido, que entre otras cosas decía lo siguiente, presten atención, que en este caso apunta y rememora lo que pasó con Labanelco, con aquella ley de reforma laboral en aquel momento. Sí, allí por el 2002. Hace muchísimo tiempo, hace 15 años, bueno, pero lo trajo a modo de ejemplo para algunas cosas, ¿no? Y sobre la quita de los fueros, habló puntualmente cuando era el momento decisivo, los diputados tenían que bajar o no, sobre todo los diputados frente para la victoria, y él dijo, si en vez de abstenerse, se hubiera bajado al recinto a discutir, lo que muchos nos preguntábamos en ese momento, no hubieran cumplido con la programación de Clarín, La Nación y compañía. Él da a entender de alguna manera que los diputados frente para la victoria le hicieron un poco el juego, ¿no? A quienes querían pronto tener esta foto que se está viendo ahí y tenerlo a él detenido. Sobre su detención, ¿qué dijo? En esta carta larga, extensísima, que escribió desde la cárcel. La necesidad de rapidez del oficialismo por tener una foto mía, esposado con casquito y chaleco para el prime time televisivo, necesitaban un trámite exprés, tan exprés que Gendarmería me fue a buscar a mi casa antes de la votación, cuando todavía tenía fueros. Esto por un lado lo que dice que hizo Gendarmería, lo que hizo la justicia, pero también echándole la culpa sobre todo a este hombre, hombre fuerte, ¿eh? del justicialismo, hombre, décadas, esta dirigencia peronista, uno de los más representativos, José Luis Gioja, el ex gobernador de San Juan. Es de Hortiva, muy feo y contrario a las tradiciones del peronismo, lo que acabo de redactar sería un honor para mí que me haga expulsar del partido si piensa que soy un corrupto. Así nomás, ¿eh? Lo escribió y lo dijo directamente. A ver si tenemos un poco más ahí. No renuncio a nada porque estoy convencido de todo lo que hago y soy absolutamente inocente de todo lo que se me imputa. Bueno, hasta ahora, por lo menos yo no lo sé, Gioja no le respondió a esto y no hubo respuestas por lo menos concretas o contundentes. Sí escribió una carta muy larga, hablando sobre todo de Cantarero, uno de los personajes en este momento más nombrados y representativos. En el escándalo de los sobresueldos del 2002. Claro, de la famosa Banelco, ¿no? Esa Banelco que, ese es el título, ahí está, de la Banelco y otras hierbas. Una carta muy larga, él dice que de ninguna manera quiere quedar como el chivo expiatorio de nada y otra vez, se declara absolutamente inocente, salpica un poco para todos lados, sigue como amenazando, como estar ahí, estando ahí en la puerta de abrir una especie de caja de Pandora. Está amenazando. Debergar todo un tema gigantesco de corrupción. Para quienes no tengan la memoria, digamos, actualizada de lo que pasó hace 15 años en este bendito país, que nos pasan tantas cosas, Fede, recordemos que Emilio Cantarero fue el senador del PJ por Salta que admitió a nuestra colega María Fernanda Villosio, en ese entonces de la Nación, haber cobrado sobornos por la aprobación de la ley laboral. En un momento dice, hay una periodista en la Nación, que en un momento fue la única que publicó, que en realidad obtuvo este testimonio de Cantarero, pero que curiosamente no apareció más, Fernanda Villosio creo que se fue a vivir a Córdoba. Está en Córdoba, pero la vi el fin de semana, justamente participó, es jurado de los premios OPEA, estuvo aquí el sábado. No, 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 para nada, es un excelente colega. Ni nada de eso, por supuesto. Bueno, claro, apunta un poco eso. Pero también en otro momento, y atención con esto, que es importante, debido, dice, y nombra mucho, dice intendentes, gobernadores, jefes comunales, como toda una red... A Diego Bossio también lo mencionó. Claro, encima dice y nombra a Gioja, en un momento le dice, y nombra, punto por punto, creo que son cuatro o cinco obras muy importantes que se hicieron durante su gestión en la provincia de San Juan. Dice, se hubieran hecho sin esta estructura grande que nosotros tuvimos de la inversión en obra pública más importante de la historia. Como que él, en realidad, dice que todo lo que se hizo, se hizo en forma limpia, transparente, y que el propio Gioja, que o a quien acusa de haberle soltado la mano, fue o es uno de los mayores receptores de aquella obra pública. Por supuesto, no será la última, debido, lleva diez días preso y ya escribió tres cartas. Así que, evidentemente, este es el camino que ha optado él y hay que ver hasta dónde llega con sus acusaciones.